Hola gente de YouTube, hoy le vamos a quitar la cuenta de Google a un teléfono marca Acer El modelo es el Sospiro A60, este teléfono tiene versión de Android 11 Este método les va a ayudar prácticamente hasta para cualquier teléfono Que tenga versión de Android 11, excepto los Onis También lo he probado en Alcatel, lo he checado en los Motorola y les va a funcionar El método es muy compatible Bueno gente, vamos a entrar aquí, se van a conectar primeramente al internet Tocamos en llamada de emergencia Tocamos dos veces en información de emergencia Tocamos el lapicito Tocamos en el nombre Tocamos el círculo Le damos en elegir una imagen Aquí tocamos las tres rayitas Aquí presionamos Gallery Ago sin soldar Aquí tocamos en permisos Aquí tocamos en la lupa Aquí vamos a escribir ajustes Puede demorar un momento en aparecer la palabra en la parte de abajo Si no les aparece al momento Vean, ya apareció solito Después de unos segundos Ahí tocamos Le damos aquí en abrir Nos vamos a apps y notificaciones Le damos aquí en información de apps Nos vamos a las tres rayitas Mostrar las del sistema Nos desplazamos hasta la S Estando aquí Vamos a entrar a este engrane de color azul Que se llama configuración de Android Una vez que entremos Le damos aquí en almacenamiento y caché Borrar caché Nos regresamos Le damos en forzar detención Aceptar Nos vamos a regresar Entramos nuevamente Y nos aseguramos que esté apagada Nos regresamos Desplazamos hasta la S Servicios de Google Play Servicios de Google Play Aquí está Entramos La inhabilitamos Forzamos la detención Le damos en almacenamiento y caché Le damos en borrar caché Nos regresamos Forzamos la detención Nos regresamos Volvemos a entrar El que aseguramos que está inhabilitada Regresamos Regresamos Estando aquí gente Vamos a reiniciar el teléfono Mientras el teléfono inicia Arranca Yo les invito a suscribirse al canal Vamos a esperar a que nos inicie Una vez que inicie gente Le damos en comenzar Vomitir Le damos en no copiar Le damos en no copiar Nos regresamos Nos regresamos Todo hacia atrás Hay que llegar aquí Entramos en información de emergencia Vean como le hago para entrar Tocamos en no copiar Tocamos en el nombre En el círculo Elegir imagen Tres rayitas Presionamos Galería Go Le damos en permisos Tocamos Tocamos la lupa Escribimos Ajustes Esperamos unos segunditos Entramos aquí Le damos en abrir Apps y notificaciones Información de apps Desplazamos hasta la S Servicios de Google Play Habilitamos esta aplicación Nos regresamos Todo Y le damos en comenzar Omitir Aquí nos regresamos La idea es llegar En las conectividades Del Wi-Fi Ahí está Aquí en la parte de abajo Si son muy observativos Aparece esta opción Que hice Configurar sin conexión Le damos a continuar Desplazamos Desplazamos Le damos a aceptar Omitir Como ven Ya logramos accesar Desplazamos Entramos a sistema Ajustes Desplazamos Acerca del teléfono El modelo Gente A60 Aquí se encuentra La versión de Android Que tiene Nos regresamos Sistema Entramos 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 A opciones avanzadas Opciones de restablecimiento Corrar todos los datos Corrar todos los datos Le damos en borrar todos los datos Y listo Nuestro teléfono Se va a apagar Y se va a resetear Quedando Como nuevo Esta vez que inicie Su teléfono Ya no les va a pedir En el asistente La cuenta de Google Ya quedó completamente Desbloqueado Y listo Para la otra Este método Es nuevo método Les va a ayudar para Otras marcas Gente Bueno gente Si les fue de utilidad Este video tutorial No olviden Suscribirse al canal Saludos a todos Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!